¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vuelvo a revisar otro Hot Wheels del cual lo tengo desde hace más de 10 años y bueno pero esta década cumpliría ya 20 años desde que lo conseguí por primera vez y bueno bueno esta vez se trata de esta camioneta de carreras que ustedes están viendo en pantalla que es de color verde transparente y ahora en esta ocasión vamos a revisar a la camioneta Bedlam versión Hot Wheels bueno aquí pueden ver a esta camioneta que bueno podemos ver que esta pickup tal cual les dije se llama Bedlam y bueno y es un vehículo ficticio de Hot Wheels también y bueno bueno podemos ver que como yo ya les dije anteriormente su carrocería es de color verde y transparente hay otras camionetas como estas pero hay otras unidades de este Bedlam pero no están hechas con con una carrocería transparente y bueno podemos ver que esta unidad es de color verde oscuro y bueno podemos ver que el motor está situado en la parte de la pickup de este automóvil de esta camioneta y bueno podemos ver que podemos ver que tiene podemos ver que los cristales tanto el frontal como el trasero y los laterales son de color negro eso sí son cristales polarizados no son transparentes bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado bueno podemos ver que en sus laterales dice tiene una frase que dice track ace que dice que quiere decir haces de la pista en literalmente en inglés y bueno podemos ver que tiene un número 72 y podemos ver que al principio de la de la mencionada frase track ace tiene una bandera cuadros que es la típica bandera de fin de la carrera que siempre se ondea cuando después de la última vuelta de una carrera de automóviles bueno podemos ver que tiene un como una especie de alarón trasero una especie de spoiler acá bien de bien moldeado y bueno podemos ver que no no tiene no tiene bueno me imagino que estas figuras deben ser las luces posteriores si no me equivoco bueno bueno podemos ver que bueno acá tampoco se notan bueno se pueden notar apenas las luces los faros frontales las luces frontales y bueno podemos ver que el parachoques es cromado plateado también al igual que el resto del chasis de la base podemos ver acá que tiene una especie de toma de aire acá en el en la parte de lo que es el capó y bueno muy muy bonito este esta esta camioneta y bueno bueno a pesar de que ya tiene varios años de existencia mi colección las ruedas se deslizan giran libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y se los recomiendo 100% a todos los fans de hot wheels y bueno y en especial a los fans de las camionetas rápidas y bueno como yo ya les dije bueno este lo tengo desde hace más de 10 años este año ya cumplí esta década ya cumpliría 20 me lo regalaron para una navidad en el año 2006 bueno precisamente estas unidades del año 2006 y bueno ahora si con esto cierro este video review nos vemos en otros videos más y bueno recuerden de comentar suscribirse y y dar su me gusta y cuando se suscriban también recuerden activar las notificaciones y compartir todos mis videos reviews y ahora si con esto cierro este video camifuera chao